Este video es de crítica a un video anterior denominado el desarrollo de habilidades de altos ingresos creo que será muy potente y creo también que será muy interesante así que comenzamos Hola que tal los saludo les habla Angelo Rico y hace algunos días publico un video en el canal denominado el desarrollo de habilidades de altos ingresos ese fue un video muy especial para mí y si no te lo has visto aquí arriba te lo dejo en la pestaña o si no aquí debajo en la descripción del video decía que este video fue muy especial para mí porque en él intenté describir con la mayor simplicidad posible es decir intenté sintetizar al momento de describir cuáles fueron desde mi punto de vista los factores clave que me permitieron pasar desde un estado económico de bajos ingresos hasta un estado económico de altos ingresos por supuesto este video es un resumen al que le faltan muchísimos detalles porque yo logré evolucionar de esa manera a lo largo de los últimos 20 años por lo tanto un video de 15 minutos es un gran resumen de todo este proceso evolutivo que desde el punto de vista mental y desde el punto de vista económico yo tuve que sufrir para llegar a ese nivel de transformación económica sin embargo al momento de leer los comentarios del video la mayoría de ellos son comentarios muy positivos son comentarios de abundancia en el corazón son comentarios por supuesto de agradecimiento pero leí un comentario que me llamó la atención en particular porque decía más o menos lo siguiente se dicen cosas muy generalistas muchos lugares comunes se repite mucho lo mismo la repetición de la repetidera y al final en el video no se dice cuáles son específicamente estas actividades de altos ingresos claro este video me llamó la atención no porque valore más los comentarios negativos que los positivos o porque me causa demasiado rechazo los comentarios de rechazo sino porque claro cuando tú explicas un tema cuando de hecho cuando tú tienes la vena de profesor que creo que yo la tengo me encanta ser profesor y recibes este comentario pues tú te lo planteas no será que me expliqué mal será que fui demasiado generalista será que es un video prácticamente de relleno que es lo que esta persona me quería decir tal vez no se cumplieron los objetivos podría pasar que las personas que comentaron positivamente el video son seguidores de muchísimo tiempo y por lo tanto ellos me agradecerán tanto lo bueno como lo malo que yo publique porque creo que muchos seguidores son muy amplios de corazón y aunque tu video sea fatal igual te lo valorarán de manera positiva entonces claro tú te lo planteas estimados antes de continuar quiero invitarte a nuestro programa 365 este programa lo que pretende es que durante los próximos 365 días enviarte un video y un audio que tiene que ver con temas de desarrollo personal de educación financiera de inversiones de finanzas personales y de emprendimiento con el objetivo principal de darte ideas y ofrecerte la energía la creatividad y la iniciativa que estoy completamente seguro que la mayoría de nosotros necesitamos para ir por nuestras metas y por nuestros objetivos más importantes programa 365 aquí debajo te dejo un link con los detalles y si Dios quiere nos vemos dentro pero haciendo una reflexión y es lo que yo quiero transmitir hasta a través de este video que es una réplica al video anterior y es una réplica mejor al comentario de ese video anterior lo que yo les quiero decir es lo siguiente miren cuando yo hablo de habilidades de altos ingresos me estoy refiriendo a una cuestión que debe reunir dos características la primera de ella esta habilidad de alto ingreso en la que nos debemos enfocar en la que cada uno se tiene que enfocar y por lo tanto cada uno la tiene que descubrir esta habilidad debe estar íntimamente correlacionada con nuestra pasión con algo que nosotros queremos con algo que nos hace felices mientras lo hacemos porque solamente de esta manera podremos lograr los niveles de excelencia que se convertirán en el factor diferenciador entre nosotros y el resto de personas o el resto de personas que realizan esa misma actividad solamente podremos lograr los niveles de excelencia que se convertirán a su vez en un factor diferenciador y que por lo tanto se convertirán en un disparador de nuestros ingresos cuando nos dedicamos a algo que nos apasiona creo que lo que le ocurre a la mayoría de las personas es que se dedican a trabajos que odian trabajan para jefes que detestan y además ganan por ello una miseria y eso es lo que conduce a la pobreza entonces la primera característica de una actividad de alto ingreso es que debe estar íntimamente correlacionada con algo que nos apasiona la segunda cuestión o la segunda característica que desde mi punto de vista debe tener una profesión de elevados ingresos es que debe ser intensiva en conocimiento debe ser algo que me permita resolver problemas complejos y algo que me permita también generar la mayor cantidad de impactos posibles creo que allí ya me fui a la tercera la segunda por lo tanto es que debe ser intensiva en conocimiento porque mi sugerencia es que sea intensiva en conocimiento porque podría ser que lo que te apasiona es ser payaso en ese caso ser payaso no es intensivo en conocimiento pero sí que requerirá de tu parte la disciplina y la constancia para mejorar tu performance como payaso pero eso ya sería otro tema aquí mi sugerencia es que nos dediquemos a cuestiones intensivas en conocimiento ¿por qué? porque los sectores económicos que ahora mismo están disparados y que ahora mismo tienen el mayor potencial de crecimiento son los sectores intensivos en conocimiento internet, inteligencia artificial, programación hay un montón, hay miles de actividades que son intensivas en conocimiento y si nosotros encontramos una de estas actividades que a su vez esté fuertemente correlacionada con aquello que amamos hacer entonces allí estaremos encontrando una combinación que es muy adecuada para poder inferir que se convertirá en una actividad de alto ingreso o que se convertirá en una habilidad de altos ingresos pero entonces observen que yo acabo de decir debe estar correlacionada con tu pasión y debe ser una de aquellas actividades que son intensivas en conocimiento y la tercera característica que ya lo había comentado en aquel video es que el vehículo que debo utilizar y que mi sugerencia es que busquemos cuál es ese que nos conviene utilizar para generar la mayor cantidad de impactos pongo el siguiente ejemplo ¿por qué publico videos en lugar de publicar mis pensamientos o mis reflexiones en un blog? porque yo lo que he encontrado es que a través de videos generó muchos más impactos que a través de un blog escrito ¿por qué ocurre esto? porque para las personas es mucho más fácil consumir un video que leerse un blog de una página, de dos páginas, de tres páginas no sé si es porque la gente es perezosa porque la gente no tiene tiempo o por una combinación de aquellos factores pero el hecho es que causó muchos más impactos a través de videos en YouTube que publicando y escribiendo mis pensamientos a través de un blog eso es lo que yo he descubierto cada uno debe descubrir cuál es el camino o cuál es la herramienta o cuál es el método que nos permite generar la mayor cantidad de impactos porque al final esto se traducirá en que la actividad económica que vayamos a desarrollar nos ofrece la mayor cantidad de apalancamiento o por decirlo de alguna manera con la misma infraestructura logro impactar o logro servir a la mayor cantidad de personas posible esto es apalancamiento y esto es lo que en internet se denomina escalabilidad cuando yo me encuentro me topo con alguien que me dice Angelo, dijiste tanto que no dijiste nada o no fuiste concreto diciendo cuáles son las habilidades de altos ingresos y esto yo no lo puedo decir porque cada ser humano es un mundo diferente es un proceso de autodescubrimiento nosotros tenemos que descubrir qué es lo que nos apasiona después de esto tenemos que encontrar de lo que nos apasiona qué es intensivo en conocimiento y a continuación descubrir cuál es el método cuál es el vehículo cuál es la manera de servir a través de ese intensivo conocimiento con lo que nos apasiona cuál es la manera de impactar a la mayor cantidad de personas posible que es de esta forma con la que logro escalabilidad y es la escalabilidad lo que genera elevados ingresos es la combinación de los factores pero yo podría dedicarme a lo que amo y esto podría ser intensivo en conocimiento pero si solo sirvo a mi jefe entonces mis ingresos serán muy limitados en cambio si yo sirvo a un millón de personas o a 10 millones de personas mis ingresos realmente no tendrán techo y allí es donde encontraremos habilidades de altos ingresos los que nos permitan esta escalabilidad cuando alguien me dice Angelo me tienes que decir de manera concreta lo que tengo que hacer desde mi punto de vista eso es una mentalidad de empleado ¿cómo piensa el empleado? el empleado piensa es tú me pagas me dices lo que tengo que hacer yo lo hago y cuando sea el horario de salida me largo así es como piensan los empleados son como perritos falderos a los que hay que darles una orden para que lo hagan un perrito faldero no piensa un perrito faldero no tiene la iniciativa un perrito faldero no se arriesga un perrito faldero no tiene ni siquiera la voluntad de iniciar este proceso de búsqueda nunca le pidamos a alguien que nos diga de manera concreta lo que tenemos que hacer esa búsqueda la tenemos que hacer nosotros es un proceso creativo de autodescubrimiento yo no me ofendo cuando un hater me dice mira dijiste tanto que no dijiste nada o son lugares comunes o es demasiado sencillo o no fuiste concreto yo me pongo en la posición de él y yo lo que digo wow si él no cambia se quedará pobre toda la vida ¿por qué? porque se quedará esperando toda la vida a que alguien le diga la fórmula secreta del éxito y que si él lo hace ¡pum! tendrá el éxito y no tendrá que pensar cuando en el video anterior lo que dijimos es el éxito es un deporte intelectual ¿qué quiere decir esto? que tienes que pensar tienes que ser creativo tienes que imaginar tienes que buscar y si te metes por ese camino creo que los resultados son incalculables y creo que esos resultados serán muy superiores a cualquier sueño que hayamos podido tener a lo largo de nuestra vida antes de continuar quiero invitarte a que nos sigas a través de nuestra cuenta de Instagram arroba Experium Markets yo tengo dos cuentas de Instagram la de inversiones y trading que es arroba invertir aprendiendo y la cuenta de Instagram asociada a este canal de YouTube que es arroba Experium Markets que está enfocado en el desarrollo personal las finanzas personales y el emprendimiento síguenos por Instagram porque allí estamos compartiendo información de alto valor aquí debajo el link para suscribirte espero que este mensaje llegue de corazón porque aquí es donde está la clave y espero que todos ustedes se den la oportunidad de iniciar este proceso de búsqueda que es la intención cuando yo publico este tipo de videos muy bien esto era todo lo que quería comentar me acabo de desahogar no se vayan a ofender por algunas cuestiones que yo haya dicho o por algunos términos que haya utilizado como el de perrito faldero es sencillamente una manera pedagógica para intentar que la mayor cantidad de personas posible me entiendan ahora sí me despido si este video te parece de valor por favor déjanos un gran pulgar arriba solo de esta manera lograremos que el algoritmo de YouTube permita que este contenido llegue a la mayor cantidad de personas posible si no te has suscrito a nuestro canal por favor suscríbete y comparte nuestro contenido en tus redes sociales amigos y antes de despedirme solamente dejarlos con las siguientes vistas permítanme por favor miren este lugar tan maravilloso déjense la oportunidad déjense la oportunidad de conocer el mundo déjense la oportunidad de autodescubrirse de desarrollar su potencial de utilizar su inteligencia y de utilizar todos los dones y talentos con los que estoy completamente seguro que han sido bendecidos y que tienen el objetivo principal de servir a los demás déjense esa oportunidad y creo que la vida será maravillosa para cualquiera de nosotros un abrazo miren este lugar miren este lugar miren este lugar miren este lugar